Cocina sanamente. Una parte muy importante de tu salud está en la cocina. Hornea, hierve, utiliza el microondas y cocina a la plancha en vez de freír. Solamente con este cambio puedes mantener el consumo de grasa bastante bajo. También utiliza sartenes de teflón y aceites vegetales como los de canola, oliva y uva.